Es un privilegio poder bendecirte. Devocional Buenas Noticias con el Pastor William Jiménez. Hoy estamos iniciando la serie Calla. El tema del día de hoy es En Silencio. Estamos leyendo Salmo 37 7 que dice, Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Médicamente está comprobado que una de las ausencias que el ser humano tiene hoy en día son momentos de silencio. Estamos viviendo en un mundo donde hay mucha bulla. Desde que te levantas te vas a la bulla digital y en lugar de leer la palabra de Dios como un inicio de día, o ponerte a orar y comunicarte con Dios, empezamos a llenar nuestra mente de bulla. Tenemos muchas cosas. Hay un televisor, está la música puesta, está la bulla que envuelve el lugar donde vivimos. Salimos para nuestros trabajos y estamos enfrentando algo que nos agobia. Sonidos, sonidos, conversaciones, conversaciones, publicaciones, etc. Los médicos han descubierto que todo ser humano mínimo debería de tomarse un tiempo al día para no escuchar nada. Es decir, para la salud mental, cada uno de nosotros necesitamos en el día sacar algunos tiempos. He escuchado a algunos profesionales de la salud diciendo que unos 10 minutos de silencio en algunas pausas del día serían muy saludables. Y escuche muy bien, cuando estamos delante de Dios pasa absolutamente igual. A veces llegamos y bombardeamos a Dios con oraciones, eres santo, eres bueno, necesito esto, esto, lo otro, y no dejamos a Dios hablar. Pero también un silencio delante de Dios puede ser muy bueno para nosotros. Es decir, que tenemos que aprender a hacer silencio. Si quieres tener una buena salud física, mental sobre todo, y una buena salud espiritual, debes aprender a sacar tiempo donde el celular no se lee, ni se escucha, donde no hay música, y solamente te tomas unos minutos para silenciar tu mente y dar descanso a tu oído. Pero lo más importante en ese tiempo donde estás en silencio es que el Espíritu Santo se va a aprovechar y Él va a hablar a tu vida y va a traer riquezas que en medio de la bulla no recibirás. Esperamos que hayas sido bendecido. Si deseas conocer más del Pastor William Jiménez, síguenos en nuestras redes en YouTube, Facebook e Instagram, o escríbenos al email pastorwilliamcr arroba gmail punto com.